El Camino de la Democracia es una vereda que conecta a la Casa Miguel Alemán con la Casa de la Hormiga de Lázaro Cárdenas. En ella se muestran varias esculturas de políticos que impulsaron la democracia en México. El ingeniero Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, Manuel Cloutier o Maquillo como fue conocido también, fue un líder del PAN que contendió por la presidencia de México y fue derrotado por Carlos Salinas. Fue Maquillo el primero en señalar el fraude electoral ante la caída del sistema de cómputo electoral del 6 de julio de 1988. El ingeniero Eberto Castillo participó también por el PMS en las elecciones presidenciales de 1988. Su aportación a la democracia del país fue abrirle paso al PRD en su proyecto centroizquierdista ante un escenario escaso de apoyo y de logística. La Honorable Maestra Amalia González Caballero de Castillo León, mujer ilustre de la diplomacia, la cultura y la educación, primera mujer en integrarse a un gabinete presidencial, el de Ruiz Cortines, pugnó por el derecho de la mujer a votar y ser votada, promovió el teatro de masas, abrió centros culturales y estableció talleres de artes y oficios en las cárceles.